La excusa perfecta para viajar al norte es su carne Y tal vez unas cheves Oigan y no crean que a mi me gusta tomar, la verdad es que solo estoy siguiendo la tradición Pero les aseguro que hay más, mucho más que eso Que clase de magia hacen aquí, que cada morgueña que le doy termina enamorándome Así que pónganse cómodos y prepárense algo rico Porque hoy, en el estado grande, se va a comer en grande ¡El monumental! Esto es la garnacha ¡Qué apapacha, cómo no! Y vamos a comer en Chihuahua ¡Arre! Está bueno el clima, fíjese que hace sol, pero está muy aguantable Creo que estamos como unos 30 grados Hay un poco de viento Se empieza a antojar comer y estamos en esta plaza que se llama la Plaza Merino Y he escuchado, he leído por ahí que aquí hay algo súper tradicional Con lo que vamos a empezar Un buen chocomil en la refresquería Martínez Creo que no hay nada más rico, más energético para empezar el día aquí en Chihuahua que este rico chocomil Preparado en frente de tus ojos Y obviamente la clásica agüita de plátano Este me comentaron que es el clásico que tiene añísimos desde 1936 Así que vamos a probarlo porque se ve bueno Esto está delicioso, azucarado Y fíjense que yo no soy tan fan de lo azucarado Pero con este clima recién salido de la máquina del esquimo Se antoja muchísimo más Estas burrujas hablan de la buena calidad del chocomil Que me acaban de decir que es un preparado que ellos mismos hacen No es comercial, entonces mantienen la tradición Por acá si se van a echar uno lo van a entender Pero tampoco nos olvidemos de la agüita de plátano Este color nos llama, nos atrapa Y obviamente también vas a ver increíble Y este está como para estar abajo del sol en un camastro Aparte al final se siente el patadón del plátano Súper dulcecito pero también con esa cremosidad que se puede ver desde el vaso Ahora sí tenemos la energía necesaria Así que vamos a empezar a comer Un clásico dominguero que se prepara al más estilo de Chihuahua Con pura pancita, chiles y si es especial Con granito de maíz también Acá lo ideal es obviamente que cuando tengan su agüita de plátano O su respectivo chocomil Caminen unos cuantos metros para abrir más el estómago Y después se vengan a sentar aquí a la menudería Las campanas tradicional En donde se pueden pedir un no de pata Un no especial que es pura carne O el clásico que tiene el granito Este lugar nos lo acaba de recomendar El buen Darío Quien es el bueno aquí en la comida en Chihuahua Darío cuéntale a la banda Qué es lo que haces tú aquí en Chihuahua Y por qué nos trajiste a esta menudería Pues primeramente bienvenidos a Chihuahua La verdad es que aquí nos dedicamos A ahora sí que antojar Y darles esas recepciones de los lugares Que pueden venir a comer aquí en Chihuahua Bueno aquí se hacen las filas los domingos Se ven el 3000 litros de menudo Que hay gente que hasta trae sus ollas O sea esos 3000 litros la llenan Y se los llevan a su casa Y están con toda la familia Ah sí aquí el menudo es o sea O en casa o en comedor Así que vamos a preparar el de nosotros Y hay que empezar a darle Voy a elegir este que es el que tiene granito Un poco de pancita A comparación de lo que podemos encontrar En la Ciudad de México Aquí sí es pura pancita No hay libro No hay cacarizo Pero se puede ver que está bien lavadita Ya le pusimos su respectiva cebolla Orégano y el chilito Chiltepin hasta arriba Para que agarre sabor Color Y ahora sí Así se debe de ver ¿Recuerdan esa vez Que probamos la pancita Ahí por el metro Tacuba? Pues esta creo que me está encantando más Súper suavecita Tiene un olor muy muy suave Es decir Sabe a pancita Pero se nota perfectamente Las horas de lavado que tiene Me hace totalmente sentido Las personas que hacen la fila eterna Los domingos Para poder tener Esto En sus cacerolas Está buenísimo No le pusimos limón Se me olvidó Pero creo que no le hace falta Y no se olviden de probarlo con el pan Porque me están diciendo Que este está hecho En horno de leña Todos se lo comen con su pancito Así que agarren Remógenlo Y pónganle un poquito de pancita arriba Algo que acabo de descubrir Y justo platicando con todos Es la diferencia del olor Tan penetrante Que luego tiene la pancita En otros lugares Y aquí no se encuentra Yo creo que es por tres factores Uno Porque se lava muy bien Por el tipo de cocción Como les había mencionado Está súper suavecita Y yo creo que también Corríjanme si estoy mal Pero el hecho de que Solo sea pancita Y no tenga cacarizo No tenga libro No tenga callo También afecta Ahí vengan a comer ustedes Lo prueban Y me dicen en los comentarios Estoy en lo correcto Aparte no olvidemos Que aquí se combinan Las dos texturas Suave de la pancita Y esta parte crujiente De el maíz Para que tengamos la diferencia Para que no nos quedemos Con las ganas Y también podamos disfrutar De esa parte Vamos a terminarnos esto Porque estamos compartiendo Y al segundo lugar Íbamos caminando Por las calles Del centro de Chihuahua Y quería mostrarles Algo súper emblemático De por acá Pero lamentablemente Se lo llevaron Está en remodelación Básicamente Estamos en la esquina Donde se encontraba La Pascualita Que es un maniquí Que tiene una historia Bastante tétrica Se dice que la dueña De este lugar Que es un lugar Donde se hacen vestidos De novia Hizo a su hija Un maniquí Y por eso es Tan pero tan hermosa De hecho Si la pueden ver Así como en los videos Que se le estamos poniendo Por acá Tiene unas características De unas facciones Bastante únicas Basta de historias Que esto no es Leyendas legendarias Así que vamos a seguir comiendo Que eso si es lo nuestro Años Añísimos Son los que respaldan A estas tortas de lomo Aún servidas por Don José Y con su buena cama De aguacate Y sus acompañamientos básicos Nos levantamos tempranito Todavía estamos a buen tiempo Para agarrar un desayuno Y creo que esta torta Combina perfecto Con la palabra desayuno Tortita de lomo de cerdo Pesado si Pero para aguantar La energía que vamos A estar gastando En todo el día Vamos a empezar A ponerle el chilito Pero si es importante Decirles que este lugar Tiene acá 39 años Muchísimo de existir Y el señor José Sigue atendiendo Está preparando Él te pone todo Te arma la torta Con su base de aguacate Con el lomo Jitomate Cebolla Y unos chilitos Para acompañar Aparte del que te dan toreado Y ahora si mordida gigante Obviamente consideren que Este tipo de carne El lomo Como en otras ocasiones Ya las hemos probado En la Ciudad de México Se empiezan a hacer Un poquito secos Así que es comértelo rápido Aunque no se me preocupen Porque por eso Le ponen la cama de aguacate Para que sea todavía más fácil Y de una vez También entrenle al chile Porque si lo ponen Es por algo Uff Aparte que está así Quemadito Súper súper Libera la esencia Del chile Pero es importante Decirles que La salsa roja Aquí Es esencial Para que agarre Buenos tonos Y para que Obviamente pique De más Ya le pusimos Por acá en la tapa Por donde se partió Por en medio Así luce Muchísimo más colorido Y más antojable Obviamente De una vez Que a veces Así tengan el respeto Porque desde la primera Mordida No tocó mi lengua Ni siquiera la salsa Ya sentí en los labios El picante Buena Amarra Pero despacito Oigan y perdón Si me ven todo despeinado Pero esto es algo inusual Por lo que estoy viendo Está empezando a llover Nosotros esperábamos Un calor tremendo Pero bueno Nosotros quienes somos Para controlar el clima Lo que sí podemos controlar Es lo que estamos comiendo Y pues hay que entrarle Porque esto todavía Va para largo Como bien dice el título del video Estamos yendo a lugares Tradicionales Comiendo algo tradicional De Chihuahua capital Y de la forma más tradicional Entonces vamos a acabar Nuestra tortita Pero el recorrido Todavía no Creo que no hay nada mejor Nada más tradicional Que un buen burro Al lado de la carretera De la avenida Así que nosotros Venimos a estos Bastante grandes Bastante sustanciosos Vamos a comer Porque se me está haciendo Agua la boca No puede ser En Chihuahua Un buen burro No debe faltar Pero no cualquier burro Uno grande Retacado de frijol Guiso Y para acabar Tortilla gigante De harina Recién hecha Padre Santo Quiero destacar Lo bonito Que se ve La tortilla Vean Estos toquecitos Quemaditos Y el grosor Está espectacular Hasta cierto punto Creo que podría pasar Por un pampita De una calidad Increíble Pero es Tortilla de harina Claro que sí Nada mejor Para ser un buen burro Que su buena base De frijoles Y el asado Así que hay que pegarle Tremenda mordida Empacado Empacado De sabor Con estos colores Intensos de rojo Que agarran por el chile La combinación De la grasa Del puerco Y todo que se neutralice Tanto por la tortilla Por la buena calidad De lo que hacen Con la tortilla Y con la basecita De frijoles Se antoja más Y eso porque yo ya lo he hecho En varios estados De acá del norte Pero creo que se antoja más Al lado de la carretera Y por eso los burros de Juárez Están aquí al ladito Escuchando Todos los camiones Y los coches pasar Como que Está más ad hoc Y la experiencia Se implementa mejor Como esto ya tiene sus jugos Yo creo que también Podríamos combinarlo Con las cuatro salsitas Mejor dicho Las tres salsitas Que tenemos por acá Porque hay una súper especial Que me está haciendo ojitos Desde hace rato El toque necesario Para cualquier mordida Del burro La salsa de suero De leche Con jalapeño Tal vez suele como Algo inusual Para personas Que no están acostumbrados A este tipo de sabores Pero les aseguro Que sabe increíble Y combina perfecto Con esto Primordialmente La gente aquí viene Por la tradición 15 años ya tienen acá Los burros de Juárez Pero también vienen Por los guisados Nos hicieron favor De entregarnos uno De queso basadero Con chicharrón prensado Y algo que no les había mencionado De hecho creo que en todo el viaje Es que aquí Se tienen que tomar Sí o sí Una manzana soto Yo creo que en otro video Vamos a decirles De qué se trata esto Pero es el refresco local Que combina perfecto Con mi burro Y obviamente Teníamos que probar Un postrecito típico De por acá Este conito Tiene cajeta por dentro Y lo he visto Personas lo ven en la calle En los negocios En las tienditas Me están diciendo Que esto es súper tradicional Para el postrecito Para aguantar lo que sigue Vámonos Llegamos a nuestro último destino Y antes de que empecemos a comer Vamos a empezar a beber Una root beer Una cerveza de raíz Porque el servicio aquí Está de lujo Y la neta El concepto que tienen Está de locos Pero mientras Un poquito Aunque creo que la serví Un poquito mal ¿Creías que no habría de asada? Pues no compa Y lo mejor es que acá Ni menú tienen Porque ellos mismos Te lo escogen Dependiendo tus gustos Como si estuvieras En el patio Con el asador alado Creo que no hay mejor Representación De la palabra chihuahua Y de su gastronomía Que este taquito Podemos encontrar Cosas bien características De esta cultura La tortilla de harina Que pude probar Antes sin nada Y tiene un sabor Inigualable Con toda la manteca vegetal Esto por acá Que es la costra Hecha con el queso Emblema de este estado El menonita La carnita asada Infaltable De buena calidad Como todo en el norte Y el chile chilaca Que creo que Estos ingredientes Son como si tú Fueras a la carnita asada De tu amigo De tu familiar Todos llevaran Un ingrediente Por sí mismos Pero en combinación Con todo Se haría un taquito así Creo que es la mejor forma De terminar nuestro video Con este hermoso taquito Como si estuviéramos Con toda la banda Aquí a nuestro alrededor Que bueno Si hay bastante gente Pero yo estoy aquí Tratando de platicarles A ustedes Y hacerlo sentir Como en esta gran Carnita asada Llamada Chihuahua Miren que entre todas Las mordidas Estoy tratando de Percibir todo Lo que tiene el taco Ya les dije Todos los ingredientes Pero es más allá De los ingredientes Lo que significa Esto para la gente De Chihuahua Lo que significa Para alguien que viene Fuera de Chihuahua Como yo Es una experiencia Inivalable Más porque Como les comenté Este tipo de Apreciación al taco De invitación al taco En donde no hay menú Donde te lo preparan Dependiendo cuánta hambre tienes Es algo súper nuevo Para mí Muy interesante Y este segundo Para seguir la línea De los ingredientes Chihuahuenses Quesito Y esto que vemos Por el medio Que le pusieron al final Es un guiso de chile pasado Que también es algo Que se consume mucho Por acá Con jitomate Cebollita Por acá se ve Y hay que entrarle De una vez Gran diferencia De chiles A pesar de que Ya conocemos Los sabores La preparación Hace toda la diferencia Aparte este Podría decir que Por ese toquecito Tatemado Levanta de una forma Distinta Aparte no olvidemos Que aquí el queso Se lo ponen fresco Hasta arriba Que también da un realce Bastante distinto Pero muy interesante Seguimos le haciendo Honor al estado Grande del país A Chihuahua Porque vamos a comer En grande Atascado Lo más grande Que podamos encontrar Aquí en la capital Desde Chamorros Hasta bueno Para que les cuento Vamos a empezar a comer El calor Nos está tratando De maravilla Y nosotros Estamos gozándolo Y aprovechando Con una buena Cheve Una carta blanca Y que mejor Que compartirla Cheve Que con estas Dos monstruosidades Si de cosas Grandes se habla Estos chamorros Son los buenos Llenos de sabor Por mérito propio Que van a la perfección Acompañados De un costillar Gigante Y una chela Lo interesante Acá Es que estamos En un patio De comida Un lugar Bastante reconocible Aquí en Chihuahua Capital Que es la serve Esto es clásico Si tú vienes A comer aquí Agarras tu mesa Con el mero solazo Tienes que pedirte Tu cheve Y tu chamorro Ya sea que lo pidas Bañado O así como lo pedimos Nosotros al natural Porque vamos a agarrar Primero la tortilla Y después la salsa Pero a poco No luce gigante Y luce increíble La mordida más perfecta Que le pude dar Justo en el centro Por aquí se puede ver La cocción perfecta Del chamorro Que de hecho Nos comentaron Pasa tres horas En la misma manteca Del puerco Haciéndose Agarrando color Aparte Decidimos ponerle La salsita de chipote Para que combinara mejor Así es como nos dijeron Que se tiene que hacer Arriba Bien arriba Del chamorro Y ya que tenemos eso Le podemos seguir entrando Oigan y no crean Que a mi me gusta tomar La verdad es que Solo estoy siguiendo La tradición Si uno viene aquí A la cerve Con su respectiva Kawama y su chamorro Es que aparte con estos Digo El clima todavía está aguantable Estamos a 32 grados hoy Me contaron que la semana pasada Hacía 40 Y ahora si Se me está haciendo La sed de la mala Pero bueno Para eso estamos aquí Para quitarnosla Y también el hambre Y si Si yo sé que El chamorro aquí es lo bueno Pero es que si nos están Presentando también Esta locura Estas costillitas Que en vez de 3 horas Pasan 2 en la misma grasa Pues también Vamos a decirles que si Aunque sea un taquito Vamos a agarrarla Esta así con la mano Despedazarla Mirarla un poquito Y huesear Oigan dígale Al señor Ye El editor del canal Que nos ponga por acá Un contador De cuántos kilos Vamos a comer hoy De cosas Porque el chamorro Si ando Tanteándole como 700, 800 Con el hueso Este ha de ser Otro medio kilo De entrada Y todo lo que nos falta Vamos a terminárnoslo Y vemos Que es lo que sigue Y dentro del mismo complejo Después de echarse Su chamorro Lo que pueden hacer Es venir aquí A la cantina A la escondida Donde tienen Esta hermosura Que es un sotol El alcohol Típico Y orgullosamente Hecho aquí en Chihuahua De hecho tiene Denominación de origen Se puede hacer en Chihuahua Se puede hacer en Durango Y algunos estados Del sur de Estados Unidos Pero el bueno Es el de aquí Y este especialmente Que tiene una víbora De cascabel adentro Lleva ahí Marinándose unos Ocho añitos Y por aquí Lo vamos a probar Porque el sotol Es mero orgullo Chihuahuense Está bueno Está fuerte No sé si tenga que ver La serpiente O el sotol Como tal Pero de que está rico Está rico Nos acaban de decir Que ese se tiene que saborear Se pone un poquito Abajo de la lengua Se empieza a paladear Y de poquito en poquito Para no terminar Como la serpiente Así que vamos a terminarnos Nuestro caballito Porque seguro Vamos a seguir comiendo Después de la comida Tan grande Que nos echamos Faltaba menos Vamos a aprovechar Este sol Que estamos a 34 grados Ahorita Creo que no hay nada mejor Que una buena cheve Y un buen clamato Para contrarrestar Para contrarrestar Los recios Del clima chihuahuense No hay mejor elixir Que un daivazo Coctel preparado Con clamato Camarón Daiva salsa Y carne seca Hecha por el mismísimo Señor Juan David Orgullosos de tener Un récord Guinness Y aquí está la muestra Se me está haciendo Agua en la boca Creo que no se compara Con lo que vamos a sentir Cuando lo estemos tomando Un poquito de todo Y hasta cerveza Nos dieron Ahí hasta el final Para que esté todo Bien servido Pues de una vez Porque si no se calienta Miren que Vengase Vengase para acá Porque yo ya lo había visto Lo había visto en internet Y en la serie que salió Y cuando lo vi Se me hizo agua en la boca Pero es que probarlo Aquí es otra experiencia La verdad es que Creo que merece 100% El honor que ya tiene Por ahí atrás Y más que el honor Que tiene en papel Es como toda la representación De la gente que viene Y viene y viene Y compra Muchísimas gracias por eso Porque la verdad Es que es una chulada ¿Cómo podría describírselo A las personas Que se le están saboreando Aquí en la cámara? Mi eslogan es El sabor que siempre soñaste Existe y es para ti Que ya hasta lo tengo tatuado Y pues siento que Por esa razón Nadie va a poder igualar Este sabor La verdad es que Es toda una chulada Y le agradecemos señor Juan Que nos haya preparado Personalmente Este daivazo Y yo creo que nos vamos A salir a la banquetita Para aprovechar eso Porque también se antoja Estar por allá Sale pues Muchísimas gracias Gracias a ti Allá andamos Que bueno que venimos A este lugar Porque hacía falta Empezar a bajar Toda la comida Que ya llevamos Y eso Que no es ni el mediodía Nos acaba de decir Que tiene treinta y tantas Sucursales ya fuera de Chihuahua Que orgullo Que un negocio De este estilo Este dominando Este dominando Al planeta completo Nada más le falta uno En la ciudad de México Que esperemos Se haga pronto Porque la verdad Es que están bien buenos Y obviamente Como estamos en un canal De comida Hay que aprovechar Y sacamos lo que está por aquí Miren La carne seca Carne seca Que ya tiene aquí Unos diez Doce minutos Y si le mordemos Y que es dura Ya casi se me acaba Mi daivazo Un poquito fuerte Con eso de la cerveza Pero con mucho sabor Por el clamato La daiva salsa Y todo lo que lleva Pero También nos dieron esto A ver si puedo Y no me ensucio Que son las daivapapas Unos rielitos Pepino Papa frita Daiva salsa Así estamos gozándola Con todo el sol En nuestra cara Vamos a esperar A que se baje un poquito El sol Y después nos vamos A seguir comiendo Pero si estamos comiendo atascado Este es el elote en vaso clásico Este no es lo que vamos a comer Sino este El monumental Haciéndole honor a su nombre El monumental Lleva Fideo instantáneo Elote Botana Más elote Crema Queso menonita Queso amarillo Y pa' coronar Como si hiciera falta Su mazorca con chilito Pero del que pica Esto Esto entre lo feo Está hermoso Está hermoso Feo de aspecto Feo de aspecto Nada más Tengan una preparación Y tengan una preparación específica O el caldito El reposo Todo lo que se le haga Al tratamiento Tiene algo Secreto por así decirlo Pero es que tiene muy buen sabor En elote en vaso En trole En esquite Como ustedes lo conozcan Aunque no tenga todo esto Sabe demasiado bien Hasta en la mazorca Como yo me lo estoy comiendo Y no nos olvidemos De lo que está en medio De todo Donde se puso El caldito Del esquite Del elote en vaso Nace la sopa Marucha En el pidó instantáneo Que por aquí Y está totalmente cocido Obviamente va a ganar Otro sabor Porque no solo es agua Y tiene toda la esencia Del maíz Así que hay que entrarle también Esta mordida Es de esas combinaciones Que sabes que A lo mejor No le pueden gustar A muchas personas Pero mientras vas Vas conociendo a la gente Te vas dando cuenta Que a todo mundo Le gustan este tipo De combinaciones Pero entre más Me la voy comiendo Más digo Ok Entiendo perfectamente Por qué son tan populares Y la neta Es que tienen lo suyo Cien por ciento Las cosas atascadas Que nos estamos echando Abren el apetito Sí Pero también abren Las ganas de echar Una tecatita Un sotol Venimos de hecho A este lugar Que es reconocido De los bares más antiguos De toda la ciudad De Chihuahua Así que vamos a entrar Sentarnos Degustar un poquito Armar panza Para lo que se viene Que lo que se viene También está pesado Que lo recuerda Ya que ya es Feliz estar Miren nada más Miren nada más Ahora sí que me agarraron En curva Con la ensalada Pero me la juego Arre pues Bueno es que anteriormente Bueno es que anteriormente Era muy tradicional Que en las cantinas Al final Ya cuando la gente Se iba a retirar Que pagaba una cuenta Sustanciosa Le pedían al cantinero La ronda de la casa Ok Y entonces aquí La ronda de la casa Era un trozo de madera Más o menos De esta figura El problema fue Que se perdió Pues a alguien La debe haber gustado mucho A alguien Se la ha llevado puesta Exacto Entonces optamos por hacer Una ensalada Y ahora es la ensalada De la casa Y de paso se la comen Así es Así como usted En este momento Pues mire Si esa data La tradición Pues creo que No debemos de romper La tradición No La tradición por favor Aunque sea un cachito Este mire Este cachito Ok a ver A ver ahí va Se le está haciendo agua A la boca ¿Qué les puedo decir amigos? Aquí Lo que Lo que Lugar donde fueres Haz lo que vienes Entonces si esa es la tradición Hay que darle duro Y macizo Y combina perfecto Con la cervecita Vámonos Esto que ven aquí En mis manos Es la nieve cold Y la clásica Las que todos Conocen en Chihuahua Y están igual de grandes Como el estado Esta es de piñón Y este cono De por acá Es de pa y de limón Ahora si con su permiso Porque esto se va a derretir Pero queríamos mostrárselos Porque son una parte vital Si vienen a comer Aquí a Chihuahua Vámonos Que todavía Hay más comida Medio como que le estoy sufriendo Porque son muchas cosas En el día Y es de lo atascado En Chihuahua Pero el puesto Que está detrás De mí La verdad es que Me emociona bastante Tiene una fruta Que es de mis favoritas Así que Pues vamos a agarrar camino Si de comidas grandes Y exageradas Se tratan Es más Déjenme Me quito el gorro Porque esto se merece Me peino Y le digo Que vamos a comer Una hermosa Aguacatosa ¿Qué es mejor Que una torta En pan de leña Con lomo picadito Dos carnes de hamburguesa Repollo y queso Pues que a esto Le embarres Muchísimo aguacate Justo como estas joyas Aquí en mis manos Creo que se puede apreciar Perfecto el tamaño Si puedo decir Que es tres cuartos De mi cabeza Y algo que si me gustaría Destacar desde el principio Es la suavidad Y la apariencia Del pan Estoy demasiado emocionado Porque todo en conjunto Se me está haciendo A la boca Tal vez se estén preguntando ¿Por qué antes de morderle La tortita ya tenía Una mordida? Pues se nos acabó la pila Le decidí morder Y le dije al señor Que es Oye espera Déjame gozar esto Para saber qué decir Es que la verdad Es que me está enamorando muchísimo Y algo que no les había mencionado Es que acá El pan también Tiene un poquito De mantequilla De grasa Para que resbale Junto con el jamón Y todo lo demás Esta combinación Esta combinación De la carne de hamburguesa Con el lomo de cerdo No me la hubiera imaginado jamás Y que la misma grasa De la carne de hamburguesa De los dos medallones Van cayendo por abajo Hasta que llegan Y empapan A la carne del cerdo Yo creo que también Tenemos el beneficio De que el queso Se empieza a derretir Y todo se empieza a unificar Y se hace esta masita homogénea Como siempre les digo Qué chulada ¿No les hemos puesto? Así pasa cuando sucede Pero nosotros disfrutamos Y seguimos disfrutando No sé si traigo Un letrero aquí en la frente Que dice Soy chilango Pero las personas Se me acercan Me dicen Tú no eres de aquí Así que me recomiendan Mucho cuando estamos comiendo Una persona muy amable De los aletas Bip Bip Recuerdo el nombre Me dijo Tienes que probar El chilito toreado Con la mordida Obviamente de la guacatosa Yo solo sigo Las órdenes De los locales Y extra Le puse un poquito De salsa roja Porque saben que yo Con el picante Si me he hecho Una pelea Así que hay que morder El chile Y también la guacatosa Qué Big Mac Ni qué ocho cuartos Esa es la representación Perfecta De una hamburguesa Adaptada Al estilo Chihuahua Como se debe De gozar En la noche Ahora sí Yo los dejo Me la acabo Que todavía queda Un poquito más Que recorrer Porque esta Si hay que darle Baje Aprovechito Hoy fue Hoy fue Uno de esos días En donde En serio Estoy demasiado lleno Desayunamos Muy muy bien Nos embriagamos Cerveza Cantina Y lo mejor de todo Para cerrar el día Como se debe Una gran torta Con medio kilo De aguacate Porque aquí sobra Y ahora sí Aplica 100% Un sal de uvas Porque no sé Cómo le voy a hacer Vamos a tratar De probar Varias presentaciones De carne Puede ser asada Puede ser en taco O como en este caso Al vapor Para desayuno Se sabe que la barbacoa No falla Y si este es de cachete De res Uts mano Bien picadita Ya sea en lonche O en tacos Y obviamente Acompañada De sus salsas De chile pasado Y de árbol Estos taquitos Son de barbacoa Y sí Lo están leyendo bien Estilo para La capital Del mundo Tal es para alguien Del centro del país Ciudad de México Hidalgo Cuando nos mencionan La palabra barbacoa Pensamos en los trozos Grandes Ya saben Recubiertos de aceite Del borrego Pero aquí Se mantiene La esencia Completa Del taco Está muy muy rico Justo para empezar El día Y eso Que esto Es el primer taco Oigan Que intensidad De sabor Dejemos de lado Todo el jugo De limón Que le puse Pero como tal La carne Al momento de combinar Todo creo que es evidente Que como se está Capachurrando Picando Se hace esta masa Homogénea Que ya nos había tocado ver En otros estados del norte Pero esta Estilo parral Creo que es la primera vez Que me ha tocado En donde siento Tanta Pero tanta Intensidad De la misma Grasa Con la carne Tal vez se estén Preguntando ¿Por qué esta es Estilo parral Y no estilo Chihuahua Como tal? Si tú vas A una barbacoa Que es estilo Chihuahua capital Vas a encontrar Repollo Y tomate Pero si vas A una más Estilo parral Vas a encontrar Estas dos salsas La textura De la primera Que es la que agrega El toque picante Se va entre la carne Pero la segunda Tiene más personalidad Tiene hasta trocitos Del chile Y esa es la que agrega Consistencia Perfecta combinación Para este taquito Estilo parral Todo bien con los taquitos Se siente la pureza De la carne Pero también tienen El lonche Este que tenemos Por acá Que creo que por La consistencia De la carne Va a combinar Perfecto Con este pan Tan delicioso Que hacen por acá No le voy a poner Todavía nada Porque quiero ver Cómo se combinan Perfecto Estas dos cosas Creo que por mis expresiones Es evidente Cuál me está gustando más Las dos son muy buenas En la presentación Del taco Pues yo creo que Es infaltable Tienes que llegar Pedirte al menos Unos dos Pero es que Esto Esto es lo bueno El pan aquí Es tan bueno Tiene ese sabor Tan artesanal Tan casero Que combina perfecto Con este tipo de carne Es una telera Es un bolillo Por favor Compártan en la parte De acá abajo Lo que ustedes piensan Pero lo que sí es de ley Es que cuando estén en Chihuahua Cuando estén en esta barbacoa Tienen que pedirse Un buen lonche Gente de Chihuahua No hace falta presentación Pero gente de otros estados Les presento A la clásica Manzanita Soto Lo que debes de tomar En cualquier puesto Ya sea de tacos Ya sea de hamburguesas Ya sea donde sea Para poder enjuagar La torta En este caso Y empezar el día Muy bien Oigan y yo creo que Si me voy a poner Un poquito de salsa Sobre la torta No me voy a quedar Con las ganas Igual en el video Les dije que no le pusieran Pero pues Pónganle Ustedes ya saben Cómo se la van a comer Pero de que está bien buena Está bien buena Oigan hicimos una parada técnica Porque el calor Está macizo Está bueno Sigo acá con el panzón Tuvo con el buen Darío Y me dijo Tenemos que venir A estos raspados ¿De qué se tratan? Mira pues como verás Aquí está calurosito Está caluroso Entonces bueno Ya llevamos a diferentes lados Pero así algo dulcecito Para la tardecita Siempre es un raspado chido Él es el bueno bueno En Chihuahua Aquí para la comida Del que nos está dando el tour Y miren Si no les dice nada Estos raspados Y todo lo que hemos comido No sé lo que les va a decir De hecho este que yo me pedí A mí me encanta el coco Y justo se llama querubín La verdad es que También está bien interesante Cómo lo arman Tienen ahí la máquina Para picar el hielo No se tarda nada Le ponen un buen de cosas Creo que vale totalmente la pena Entonces ya saben Provechito Provechito Este lugar es indispensable Más de 20 años Sirviendo muy buena comida Aquí en Chihuahua Y de hecho Esto lo estoy mencionando Porque hay dos variedades De lo que les vamos a mostrar Unas cosas son al carbón Como aquí Y otras son enguisados Pero no les voy a decir Todavía lo que es Mientras les puedo decir Que bienvenidos a Muy joven y alegre Siempre enamorado Allá en mi ranchito Quiero festejar Tortilla de primera Queso asadero Y carne asada Eso es un montado Y aunque esta Es la versión de asada También pueden encontrarse Con guisos Llenos de sabor norteño Que combinan perfecto Con cebolla Y lo que más Te guste de la barra Ven que conmigo Nunca perderás Epa Toca el turno De la carnita asada Emblema Y otro emblema Pero de la ciudad De Chihuahua Es esto El ya conocido Montadito La quesadilla gigante Por mencionarla De alguna manera La verdad es que esto Para una persona Si aguanta Pero lo recomendable Es que lo compartas Con otra Porque aparte de esto Le puedes poner Todo lo que está en la barra Así que hay que agarrar Un poquito de todo Para que se den tinta De la proporción Que tiene este montado Toda la palma De mi mano Unos 25 centímetros 30 Justo como los burros Que nos comimos En aquella ocasión Pero ahora En presentación doblada Nosotros le pusimos La salsa de suero Con chile toreado Que es el chile jalapeño Y aparte Un poco de pico de gallo Algo impaltable Pero ese le puse al lado Porque veo que todos Lo hacen así Es la cebollita asada Primero le damos Una mordida Y después le ponemos cebolla Así que A su provecho El mero sabor de chihuahua En una sola presentación Aquí está perfectamente representado Porque la combinación Del queso asadero Con la carne asada Y los frijolitos No tienen comparación Ahora sí Agarramos un poquito La cebolla Hasta arriba Para que se le alcance A morder Y de ahí para adentro Ahí como puedan Esta sí Con la cebolla Para tener esta textura Y este contraste La parte está sazonadita Perfectamente Un poco picosa Y se combina Muy muy chido Con la carne Y entre las mordidas Se puede doblar Para que sea un poco Más fácil agarrarlo Pero también para agarrar Nuestro refresco Que este es otro Que no les habíamos mostrado Que es el élite Este es de fresa Refresco local Que combina también Perfecto con nuestro montado Mordida Tomada Mordida Tomada Y ahí nomás Para que no digan Que nos hacemos De la boca chiquita También estamos Echandole limón A esta orden De tacos mixos Gratinados Que también nos pedimos Yo creo que nada Esto les voy a poner Un poquito de guacamole De aguacate Hecho salsita Y con esto Nada es para probar Para que no digan Que no probamos de todo Un pequeño descanso Como le hemos estado haciendo Grabando Comiendo Y también bebiendo Estamos en la casa cervecera Bolívar Que tiene unos 7 años Aproximadamente de existir Pero con solo 7 años Han ganado varios premios Y obviamente Si estamos tomando Haciendo una cata De cervezas De distintas También vamos a agarrar Un poquito de carne seca Para estar picando Vamos a abrir panza Como les estoy diciendo En estos videos Uy amigos La verdad es que La estamos pasando Tan bien aquí en Chihuahua Con el clima Con la gente Con la bebida Que ni me quiero ir Entonces No sé si este video Lo está viendo mi familia Así que voy a tomar Mis cervecitas Yo tranquilo Para no incitarlos Y no levantarles la sed Vámonos Saludcita Si este es el recibimiento Que nos está dando Chihuahua Con tremenda hamburguesa Me les quedo aquí a vivir Amigos Buen clima A mi me gusta el calor Y que mejor Si lo podemos combinar Con esta clase de comida Nos pedimos la especial Que por lo que me están comentando Es la que más se piden todos Y es que vean Parece de película El pan perfecto La corona El aguacate El tocino Que es una gran diferencia Y ahorita vamos a hablar Mucho más a fondo de esto Pero bueno Como siento que esta Si puede ser Algo que me vaya a ensuciar Voy a empezar A remangarme Para poder entrarle duro Y ahora si De una Dios mio bendito A ver si cabe No sé como describirles Como me siento en este momento Yo sé que a lo mejor Una hamburguesa Puede sonar hasta cierto punto Como algo básico Como algo que podemos comer En cualquier otro lugar Pero es que cuando estás En otro ambiente Con otra gente En otro estado Que no es el tuyo Te sientes tan abrazado Con la primera mordida Dios mio Que buena está Vaya que hace la diferencia El tocino troceado Y una buena proporción De guacamole Estaba tratando De no volverme loco Cuando estaba empezando A oler todo Por allá adentro Y ahora que ya puedo morderle Si puedo decirles Que vale totalmente La pena la espera Creo que por la emoción Ni siquiera les mencioné Que tiene la hamburguesa Como tal Lo que si les dije Es que es la especial Esta lleva carne Tocino Guacamole Queso Ahorita les explico Que tipo de queso lleva Unos pepinillos Y en la base Como es la especial La diferencia De la de tocino normal Un poquito de jamón Amarra bien Aguanta bien Y sirve para Seguirle mordiendo No hace falta Mender ningún esfuerzo Es como capa Por capa Por capa Por capa Todo es mantequilla Suavecito Suavecito Y claro Que si estamos acá Con la presentación Si te lo ponen En el plato Tienes que comértelo Vamos a darle mordida Y también A este chilito toreado Que lo tienen en la parrilla Mientras todo se está haciendo Combina perfecto Y así aprovechamos El toque de picor Que creo que también Le hace falta a la hamburguesa Es más Me estoy volviendo Tan fan de este tocino Y en general De la hamburguesa Del lugar Que yo creo que hay que Ponerle también aquí A nuestro chilito toreado De aquí Para adentro Antes de que se me olvide El queso Si estamos en Chihuahua Se tiene que aprovechar Lo que se hace en Chihuahua Así que No hubieran utilizado Otro mejor Que el menonita En finas láminas Para que todo se pueda derretir Cuando ponen la carne Este calientita Y para arriba Que gratine papá Arriba de la flama Con el carbón a tope Y que se mantenga Esta esencia De este queso Tan pero tan único Y tan característico De este estado Acá me están diciendo También Que justo en Chihuahua Es muy común Que le estés mordiendo Y un toquecito de salsa Mordida Y toquecito de salsa Así que vamos a adaptar El estilo por acá Para no desaprovechar Esta oportunidad De la salsa verde Que ya nos pusieron Y hacer lo que Los locales hacen Si vamos a comer carne Obviamente teníamos Que comer Los de asada Y que mejor lugar Para comer Que este de acá Esto es un espectáculo Completo De pi A pa No puedo creer Que acabamos de encontrar Esta chulada Aquí en Chihuahua capital Cuando uno piensa En una pizza No se le viene A la cabeza Nada parecido A esto Una bella adaptación Italiana La cultura chihuahuense Pero mejor Base de tortilla Asada de vaquilla Queso menonita Y adobo especial Para levantar color Y también olor Bon apetito Así es como luce Esta chulada Buen tamaño Buena proporción En triángulo Tenía que ser Porque si estamos hablando De una pizzerola Tiene que ser De este corte Un buen de queso Un buen de carne Todo Saliéndose sin control De la tortilla Vamos a comer Como buen lugar De carne asada Todo se hace al carbón Empieza a echar la brasa Pero es que también Este queso Que nos acaban de confirmar Que es menonita Como otros Que ya hemos probado aquí Por nuestro recorrido En Chihuahua Le hace los honores Perfectos A este platillo Único En mi vida Me hubiera esperado Algo tan particular Tan especial En las calles De Chihuahua Pero que bueno Que lo encontramos Y esto si tenemos Que ponerle mucho énfasis Porque nos acaban De decir Que este es De los mejores Quesos menonitas Que se pueden utilizar Aquí en Chihuahua El famoso Queso laurel De hecho Desde el momento En que se empieza A poner todo En la base Y en la parte De arriba De la carne Se ve la calidad Aparte Vean como gratina Cuando la pizzerola Se pone en la parte De abajo Donde está su horno Y regresa Se te hacen Agua La boca Y los ojos También Que clase De magia Hacen aquí Que cada Mordida Que le doy A cualquiera De los tacos De los burros De todo Termina enamorándome Por favor Chihuahua Se está ganando Mi corazón Completido De hecho De hecho Cuando llegamos Pensé Por alguna razón Que por el tamaño Por el grosor Y por la apariencia Esto que está en la base Era un pan árabe Pero por acá Se puede ver perfecto Que es una tortilla de harina Como les comentaba Bastante grosecita Que aguanta bien el calor Porque si no No podría ponerse en el horno Ni podría pasarse por la plancha Y mientras más Van agarrando sus rebanadas No se olviden Lo que está aquí en el centro Que son estas cebollitas asadas Una orden Y la regresan A la pizza Y de aquí para adentro La neta es que si me voy a terminar Esta pizzerola O por lo menos Voy a hacer el intento Ya hasta le puse Un poquito de salsa verde A esta Terminamos Y nos vamos Por lo último de la noche Oigan y por cierto Ya me estaba empezando A tragantar con la pizzerola Y dijeron Este todavía aguanta más Así que hay que enviarles Una orden De costillitas No hombre Estas también Desde que las vi Es que chequen esto Mantequilla Aparte con el marinado Especial Pues bueno Cómo no decirles que no Vámonos Esto es una chulada Creo que tenemos La peor suerte del mundo Amigos Porque les voy a poner En contexto Nosotros llegamos aquí El domingo A la ciudad de Chihuahua Estuvimos grabando Unas cuantas cosas Pero resulta que Los lunes Y los martes Casi todo cierra Para comer Especialmente Las hamburgueserías Teníamos muchísimas ganas De ir a probar Las de César O mejor dicho Las apestosas Pero estuvo cerrado ayer Estuvimos buscando Algunas otras opciones Resulta que todo está cerrado Pero una persona Muy amable Se acercó Y nos dijo No se apuren Están las del papillón Esas son de tradición Esas están abiertas ahorita Vayan Échense una Desestrésense Así que Hicimos caso Llegamos al local Hay unas cuantas personas ahí Y si son de tradición Pues nosotros Hay que hacer caso Si hablamos de carne Esta no podía faltar Y menos en Chihuahua A la parrilla Clásica Y acompañada Del humo Sobre tu cara Que desatará Aún más Tu antojo De medianoche Lo bueno de por acá Es que esta está abierta Hasta altas horas de la noche Y otro punto a su favor Es que mientras te estás sentando Tienes todo el olor del carbón Y la hamburguesa Frente a tu nariz Mejor dicho Y eso hace que se te antoje Un poquito más Esta es la clásica La que nunca les va a fallar La que puedes encontrar En la noche Cuando tienes antojo Y todo lo demás Está cerrado Y aparte La carne Los ingredientes infaltables Como la cebolla El jitomate La lechuga Y el clásico Pan de hamburguesería Que buen cierre Estamos dando Después de todo lo que comimos Con esta carne Que obviamente También nos la vamos A tener que terminar Algo que no les había comentado Pero creo que es evidente Porque lo hemos visto En todos los videos Es que aquí El chilito asado El chilito toread Es infaltable Así que aunque le pongan salsa O le pongan otra cosa Siempre por favor Agarren a mordidas el chile Porque da Otras notas Por ahí dirían Después de todo este recorrido De carne En todas sus presentaciones Esto es lo que faltaba Algo reconfortante Algo que ya conocemos Pero en otra presentación Con otros ingredientes Con otra calidad Con otro clima Y en otro estado Buen cierre Así que vamos a despedirnos De esta buena hamburguesa Ahora sí Se acaba el día Muchísima comida Muchísima carne En todas las presentaciones Y para terminar Unas hamburguesas cumplidoras Con sabor a carbón Y creo que es el broche de oro Que tuvimos que ponerle A nuestra estancia En Chihuahua Vamos a tener que volver Porque hay muchísimo Que probar por aquí Si tienen más recomendaciones Obviamente de la ciudad de Chihuahua De Juárez Donde quieran que visitemos O de la ciudad de México Por favor pónganlas En la parte de aquí abajo A mis redes sociales Y no se olviden Que es muy importante Darle me gusta Compartir, comentar Suscribirse Activar la campanita Y díganos De todos los lugares Mejor dicho Donde fuimos a grabar Que fue lo que más se les antojó Ahora sí Nos vemos en el próximo De La Garnacha Que apapacha Y muchas gracias Por seguir viendo los videos Porque ya saben Que nos encanta viajar Y si ustedes ven Comentan Dan like Y todo eso Que siempre les digo Nosotros vamos a seguir Visitando todo el país Vean este envase De vidrio Clásico Logo Se mantiene Información Hay que hacerle promoción A los productos locales Ya saben Que a nosotros Nos encanta Cuando tienen bebidas locales Siguen siendo locales Y le pertenecen Al pueblo Y a la comida en general Están en cenar Están en cenar Muy tranquila Salisco Y saludo Gracias por ver el video